hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento herni 3.5 la última iteración del modelo base de baidu registró un mejor desempeño que el chatbot de open eye basado en chat gpt 3.5 en habilidades generales y superó a chat gpt 4 más avanzado en varias capacidades en idioma chino aseguró el líder de búsqueda de china la empresa citó una prueba del periódico estatal china science daily basada en conjuntos de datos que incluyen y y y ball y si y ball puntos de referencia diseñados para evaluar tales modelos de inteligencia artificial el nuevo modelo de baidu también mejoró su eficiencia de entrenamiento e interferencia lo que hizo que la interacción y la actualización a futuras versiones fuera más rápida y económicas el rival chat gpt de la compañía ha estado en pruebas beta públicas durante los últimos tres meses el proveedor de búsqueda con sede en beijín debutó con herni bot en marzo como la primera gran respuesta de china a chat gpt lo que provocó una carrera de empresas tecnológicas nacionales incluidas al ibaba y tencent para presentar plataformas rivales baidu espera que herni bot construido sobre sus años de inversión investigación y desarrollo en tecnología de inteligencia artificial se convierta en la próxima aplicación imprescindible en el ámbito de internet más grande del mundo atrayendo a los usuarios de plataformas todo en uno como wechat de tencent la empresa está integrando herni bot en múltiples líneas de negocio desde computación en la nube hasta parlantes inteligentes baidu también ha reservado un fondo de riesgo de 140 millones de dólares para invertir en nuevas empresas similares a open eye con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv